Pero atención, ¿cómo se llama donde vivimos nosotros? San José de chiquitos. ¿Han visto la fiesta del divino niño, cómo se relaciona con el santo patrono? San José, es San José que lleva entre sus brazos al niño Jesús. Así como fue José, San José, que condujo a los 13 años, cuando tenía 13 años, el adolescente Jesús, no la Virgen María, sino José, José. Según la costumbre, era el hombre, el varón quien podía entrar a las cercanías del templo. Era el varón que tenía que presenciar las celebraciones acerca de la presentación, acerca de la circuncisión de la barmispá del hijo de la ley. Era el varón, José. José lleva al niño Jesús. Nosotros, naturalmente, por la ternura y el amor que le tenemos a María, la ponemos siempre a María con el niño entre sus brazos. Pero en los acontecimientos litúrgicos judíos, es el varón que conduce a su hijo al templo. Miren la gran misión que tiene José, San José. Lo conduce al Señor, a su niño Jesús, al Mesías del Señor. Cuando llegó el día fijado por la ley para la purificación de ellos, de María, el niño, a los 40 días del parto, como dice la ley, fueron a presentarlo al Señor como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será del Señor. José lo lleva al templo, porque él conoce la fe que su verdadero y auténtico Padre es el Señor de los cielos y lo presenta al Señor, se lo entrega al Señor. Y es lo que hacemos nosotros, ustedes que tienen la experiencia de ser padres y madres de familia. Un niño es un regalo de Dios, es un don del Señor. El Santo Padre San Juan Pablo II escribió en su tiempo, junto con el que era el Cardenal Ratzinger, Dono Vite, el doy de la vida. Un escrito muy bello acerca de los hijos, del regalo que Dios da en los hijos a la familia. Los hijos son siempre un regalo de Dios, un don de Dios. Y por lo tanto, José, al llevarlo al niño, lo deja, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Lo pone en el templo, lo coloca en la presencia de Dios, su verdadero Padre. Así también nosotros. Y esas son, no solamente las intenciones que tienen ustedes padres, de presentar, de entregar a su niño, a su niña, al Señor. En esta fiesta del divino niño, miremos la figura de la Sagrada Familia, especialmente de José, que presenta al divino niño Jesús, al niño Jesús al templo, lo lleva al templo, porque el niño es del Señor. La figura, pues, de José con el niño, es la expresión de nuestra fe, que queremos que nuestros niños, nuestras niñas, siempre sean del Señor. Ponerlo en la presencia del Señor, en el Señor. Y termino subrayando esta hermosa actitud, de este hombre de fe. Recuerden que Simeón, es un hombre cargado en años. Y fíjense cómo es la fe en la palabra del Señor, en la esperanza que tiene en esta profecía. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, cuando sus padres del niño, lo llevaron para cumplir la ley. Simeón lo tomó entre sus brazos al niño, y alabó a Dios. El don precioso de nuestra espera, es el Mesías del Señor. Ni siquiera, fíjense, es la salud de este viejito achaposo. No, no, es el Señor. Ni siquiera son las necesidades cotidianas que tenemos, Señor, esto, aquello, lo otro. No, es el Señor. Mire la centralidad de esta espera, de esta esperanza. Es el Señor. No otra cosa. Y cuántas veces nosotros, los sacerdotes, desviamos la esperanza que está en el Señor a otras cosas, a cuestiones sociales, a cuestiones políticas, a cuestiones económicas. Después de los resultados del censo, uno de los primeros que comenzó a cuestionar, seguramente fue la iglesia. No hay que decir algún comunicado, pero no. Estamos ya contando. No, la primera preocupación del hombre de fe no son los bienes de la tierra, es el Señor. Simeón tomó entre sus brazos al niño y alabó a Dios Dicente. Por eso estamos aquí, en este día del Señor, porque el Señor es lo primero de nuestro corazón, porque Dios es nuestra única y esencial esperanza y en Él se cumplen estas realidades para nuestros niños. ¿Qué es lo que buscamos para nuestros niños? Que sean del Señor, que sean de Él. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Por eso ustedes, queridos hermanos y hermanas, cuando sus niños, que ahora seguramente ya son adolescentes, jóvenes, ahora serán sus nietos, lo primero que pensaron era que este niño sea bautizado, que sea del Señor, que sea de Dios. Fíjense qué bella la fiesta del divino niño, que nos presenta la realización de la profecía y el divino niño, en el niño Jesús. Y el deseo de nuestros corazones que busca al Señor, es el mismo Señor. Simeón tomó entre sus brazos y alabó a Dios diciendo, ¿cómo son los ojos de los ancianos? Ustedes, nosotros, los de la tercera edad, ¿vemos bien? ¿Cómo eran los ojos de este anciano Simeón? ¿Veían bien? No veo bien, ¿eh? Veo como una sombra, no te distinuí, y por eso no te saludé, ¿verdad? Así decimos nosotros. Así estaba Simeón. Pero entre tantos muchachos, los ojos cansados, pero llenos de luz y de fe, es el niño. Fíjense, entre tantos muchachitos niños, los ojos de este viejito, naturalmente cansados, vieron al Señor. porque lo veía con el corazón, con sus ojos iluminados por la fe. Y por eso no lo confundió al niño Jesús. Por eso lo tomó entre sus brazos y alabó diciendo, ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo que se vaya en paz, porque mis ojos han visto a mi Salvador. la dicha, la alegría es ver al Señor, de este anciano que representa a Israel, anciana con muchos siglos y años, Israel, que no se olvida de la promesa del Señor. porque Él es luz, tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Queridos hermanos, celebremos, pues, sin perder la esperanza en este divino niño Jesús. Y aquí está la última petición que ya yo le he ido diciendo aquí. después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a la ciudad de Nazaret y ahí el niño se fortalecía, lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Vemos muchos niños en esta fiesta y en esta novena. Eso es lo que queremos para nuestros hijos. para nuestros nietos. Esa va a ser nuestra petición, queridos papás, queridos abuelitos, para que mis hijos, mis hijas, mis nietos crezcan lleno de sabiduría, lleno de fortaleza y que la gracia de Dios crezca en los corazones de los niños y de la juventud de San José. ¿A eso vinieron ustedes o no? ¿Quieren que le pidamos eso al divino niño? Que mi nieto se parezca al divino niño. Que crezca en la gracia de Dios, que sea de Dios, que viva según Dios, que su fortaleza sea el Señor. con esta intención, con esta bellísima figura que nos ha iluminado la palabra del Señor, el Señor que nos promete al Salvador y que mi corazón busca al Señor y lo toma entre sus brazos y lo alaba. pidamos para que la gracia de Dios, la sabiduría de Dios acompañe el crecimiento de los niños, de los jóvenes, de nuestras familias de aquí de San José. Esta gracia con mucha fe se la pedimos al divino niño Jesús.